Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente comienzo de semana para todos. Saludamos a todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Gobernador de Arauca denunció que al parecer existe un negocio en dinamitar el oleucto Cañolimón Coveñas en Arauca. Investigan para identificar a las personas que estarían involucrados. Menores de edad serían utilizados por jíbaros y ejercer la prostitución y hasta trata de persona en Arauca. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encuentra congestionado. Renunció al Partido Centro Democrático Juan Carlos Castañeda, porque no hubo garantía por el directorio departamental para escoger candidato a la alcaldía de Arauca. Ejército Nacional ni Gobernación de Arauca jamás le prestó las carpas al Barrio 20 de Julio para sus festividades. Las carpas que se utilizaron fueron de empresas privadas. Otro que renuncia a la lista de la Asamblea Departamental del Partido Alianza Verde es César Augusto La Torre. Dijo que lo hacía por falta de garantías del directorio departamental. El líder político y actual diputado de Arauca, Dumar Abel Sánchez, dio un paso al costado para estas elecciones regionales. Esta vez irá como candidato a la Asamblea Departamental su hijo, Dumar Sebastián Sánchez. Procuraduría General de la Nación formuló pliegos de cargos contra la Secretaría de Obras Públicas de Arauca, Laila Zorrovega. Al parecer existe sobrecosto en un contrato de pavimentación. Y al parecer existe un negocio en que algunas personas incitaban a que la guerrilla del ELN dinamite el hoyoducto Cañolimón Coveñas en el departamento de Arauca. Así lo denunció el gobernador de Arauca por los últimos atentados terroristas. El gobernador del departamento de Arauca denunció que al parecer existe un negocio por parte de algunas personas que incitan a que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN dinamite el hoyoducto Cañolimón Coveñas. El temor a incitar a seguir volando hoyoductos para ir reparando hoyoductos. Y nosotros no podemos desconocer que los subversivos, especialmente el Ejército de Liberación Nacional, ha tenido política de romper hoyoductos. Pero entonces inmediatamente hay que pagarle a los que hay que reparar. Entonces queda la sensación de que esto es un negocio. Yo le decía hace unos años, primero que Arauca no puede seguir teniendo un soldado cada kilómetro de un oleoducto para estarlo cuidando. Porque aquí me dicen que tenemos una cantidad de soldados, pero se la pasan cuidando una infraestructura petrolera que no tiene ningún sentido. El primer mandatario de los araucanos manifestó que a nivel internacional se están construyendo oleoductos inteligentes. En el mundo existen oleoductos inteligentes. Significa simplemente se estalla, se rompe, se cierran las válvulas y se controla. Pero aquí tenemos que tener gente que esté a toda hora controlando. Segundo, no es posible que nosotros estemos alimentando el pago de reparaciones de tubo. Cuando debemos pagar utilizando la inteligencia colectiva es más bien, hombre, si la gente no se estalla el oleoducto, devuelvan con inversión social, devuelvan con impacto sobre territorio para que terminen definitivamente, más bien estimulando a que no se rompan el oleoducto. Porque aquí lo que estamos estimulando pasivamente es a que sigan el negocio perverso de romper el oleoducto y la reparación. También aseguró que en el departamento de Arauca no existe ningún hospital o colegios construidos por las empresas petroleras. También hay un hecho que yo lo digo como gobernador. ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde están los colegios de este departamento que hayan sido construidos por la industria petrolera? Entonces hay una sensación de la gente que simplemente nos ha utilizado el territorio para extraer el hidrocarburo, que ha sido muy importante. Vivimos de eso, hicimos muchas obras, yo no estoy diciendo que no las necesitemos, pero es que el petróleo tiene que ser una condición o un elemento para poder avanzar y consolidar un territorio, más no puede ser el elemento de conflictividad. Vaya usted a Barranca, y usted en Barranca, simplemente por tener una refinería, tiene el mejor colegio construido por Ecopetróleo. Vaya usted a Casanare, vaya usted al Meta, simplemente en la zona de Granada, en la zona de Acacia, no me acuerdo cuál es el sitio, no me acuerdo el sitio, donde estuvo simplemente la compañía de Estado, que se fue, Pacífico y Rubiales, y antes de entrar hubo participación y desarrollo que permitió a la gente, mediante unos estímulos especiales, pero que la gente empodere. Es que hoy sentimos, con mucha tristeza, que el petróleo es un elemento de conflictividad. El gobernador Alvarado Estene también se refirió sobre las muertes selectivas que se han presentado en esta región del país. De los 115 muertos que tiene el departamento hasta la fecha, 63 obedecen a un elemento de reacomodación entre las infraestructuras de los grupos organizados residuales, 30 y pico al Ejército de Liberación Nacional, 10 feminicidios, que supuestamente algunas de ellas con letreros de ser soclones o ser entregar, como dice la gente, y los otros son de las fuerzas militares. Entonces, es muy triste que todos los días y la semana pasada, en este elemento de conflictividad, hoy me le dan, por ejemplo, a un policía con armas, no lo mataron, pero tengo evidencia de sitios, básicamente con una especie, no sé si son perdigones o no sé qué, pero la espalda completamente golpeada. Las autoridades del departamento de Arauca iniciaron las respectivas investigaciones para identificar quiénes están detrás del negocio de los atentados de los leuctos cañolimón coveñas. Menores de edad estarían siendo utilizados por jíbaros para poder comercializar sustancias psicoactivas, también en trata de personas y prostitución infantil en el municipio de Arauca. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar permanece congestionado. Al parecer, los jíbaros estarían utilizando a los menores de edad para comercializar las sustancias psicoactivas en el municipio de Arauca. También son utilizados para prostitución y trata de personas. Los fines de semana se cogestiona el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca. El ICBF, como todos conocemos, su misión es velar por todo el restablecimiento y el bienestar de todos los niños y niñas adolescentes en nuestro país. En el caso de Arauca, pues sí estamos viendo muy frecuentemente vulnerado el derecho de los niños en el caso de andar en situación de calle, que los hace vulnerables a todo tipo de peligro. A nosotros nos llegan niños, por lo general, los fines de semana. Siempre tenemos una defensoría con su equipo interdisciplinario al servicio, pendiente a las 24 horas, que trabaja con policía de infancia y adolescencia. Y siempre nos llegan niños, uno con estado de, a veces, embriaguez, niños menores de 14 años. Otro, niños que a veces son utilizados para el tráfico de estupefacientes, menores de edad que trabajan incluso en situación de trata de personas, que eso nunca se había visto, Carlos, usted que somos de Arauca, sabemos que eso nunca había pasado en Arauca. Se está observando que utilizan las niñas menores de edad para explotación sexual. También recibimos niñas, a veces, también desvinculados, a veces niños que vienen, digamos, desacompañados, que dicen yo no tengo dónde dormir, dónde comer, y vienen y se presentan al bienestar familiar con el fin de buscar protección. La directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Arauca, Rosa Cisneros, manifestó que la policía de infancia y adolescencia encuentran abandonados en diferentes sitios de la ciudad a menores de edad. Se observa a veces que la policía le digo, bueno, ¿dónde la encontraron? A veces le dicen, no, la encontramos sobre el malecón, la encontramos dormida, la encontramos a veces drogada. Entonces, uno no sabe qué situación le puede haber pasado. Niños a veces que se abstienen de decir una palabra, de decir quiénes son las familias. Entonces, niños que tienen diferentes tipos de vulneración. Entonces, nosotros sí estamos pidiendo al gobierno nacional apoyo porque no tenemos un cupo más, en el hogar sustituto. Tuvimos una reunión el domingo, el viernes pasado, con todas las mamitas sustitutas que tenemos, que son alrededor de 35. Necesitamos recursos para abrir más cupos y poder tener estas niñas bajo el amparo de una familia. La funcionaria aseguró que se necesita el programa Mi Vecina Protectora para poder atender la demanda de menores de edad que llegan a la entidad. Para los más pequeñitos, pues, que es una opción, es mi vecino protector aquí en Arauca, que en Cúcuta ya está abierto, en La Guajira también. No en las mejores condiciones como un CDI, pero sí al menos tenerle los niños salvaguardados a estas personas que están trabajando en la calle, que están en los semáforos, que están haciendo alguna actividad diaria, en el día. Y para los más mayorcitos, sí estamos pidiendo más cupos en hogares sustitutos, porque los tenemos a tope, no tenemos más donde salvaguardar. Estamos atendiendo un total de 786 niños venezolanos, que obviamente también nos desplazan los cupos de los niños colombianos. Entonces, no por esto no podemos dejarlos de atender. También le hizo un llamado a los padres de familia para que no dejen solos a sus hijos, y así puedan ser llevados a trabajar o ser utilizados por los jíbaros. El llamado es a los papás que tengan mucho cuidado con los niños, mirar a ver, pues no dejarlos tanto solos, porque a veces ellos inventan salirse a la calle y andar por ahí deambulando. Y a veces, pues, los que están, los mayores o los grupos que quieren hacerle daño, quieren utilizarlos para iniciarlos en cualquier clase de delito, para utilizarlos porque a veces creen que los niños menores no les cobija la ley, y sí les cobija la ley. Lo que pasa es que son unas situaciones más flexibles, pero sí tengan en cuenta a los menores de edad que sí les cobija la ley. Nosotros estamos trabajando, Carlos, también junto con la gobernación de Arauca y todas las instituciones con el tema de sacar avante el CAE, que es el centro de atención especializada, donde se recluyen allí los niños para ser resocializados, los que incurren en algún delito con la ley penal. Entonces no tenemos ese centro acá, que es muy importante, porque es allí donde se atienden los chicos de manera interdisciplinaria, que tienen algún tipo de conflicto. Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llegan menores de edad, tanto de nacionalidad venezolana como colombiana. Ahorita se está recibiendo casi por parejo, a veces dicen los defensores, tuvimos un fin de semana movido, cuando el fin de semana movido es que le llegan muchos niños, a veces nos toca tenerlos el fin de semana, algunos dicen, la una tristeza cuando dicen, mejor no le avisen ni a mi mamá, porque yo estoy aquí en un hotel cinco estrellas, haciendo alusión de que tienen una cama, de que tienen donde dormir y tienen una comida. Entonces también el llamado es a los padres también a tratar bien a los chicos. Sabemos que no son fáciles en su adolescencia, pero que tenemos que tener paciencia con el fin de salvaguardarlos en las casas. Según la funcionaria, durante el fin de semana, la Policía de Infancia y Adolescencia y los trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tienen gran trabajo por la gran cantidad de menores de edad que llegan. Luego de varios años renunció al Partido Centro Democrático Juan Carlos Castañeda, porque no existió garantías para escoger el candidato a la Alcaldía de Arauca. Asegura que el directorio departamental tenía definido ya el candidato. Luego de varios años de ser militante y fundador del Partido Centro Democrático en el Departamento de Arauca, se va de esta colectividad del precandidato a la Alcaldía de Arauca, Juan Carlos Castañeda. No estuvo de acuerdo cómo se escogió el candidato a la Alcaldía de Arauca. El irme del Partido Centro Democrático no ha sido una decisión fácil, pues he sido uno de los miembros fundadores del partido. Fui militante cuando nadie creyó en el partido, cuando no era un partido de gobierno, de poder. Sin embargo, hice las cosas de manera razonable, con el corazón. Siempre mostré un discurso institucionalista, hablando de muchas situaciones que hoy en día vemos que están pasando y seguirán pasando. Y esta decisión odese a que cuando usted no encuentra en la parte directiva unas posibles soluciones para la elección de un candidato, como fue la candidatura a la Alcaldía, pues yo me aparto. En mi vida he perdido muchas cosas, como ustedes pueden ver, hasta el pelo lo he perdido, pero jamás perderé los principios y la claridad en cuanto a lo que pienso y lo que hago. El hecho de que yo me vaya del Centro Democrático no va a implicar a que mi pensamiento, mi forma de actuar, mi forma de ver la política social y económica del departamento del municipio cambie. El dirigente político no estuvo de acuerdo como el directorio departamental escogió el candidato a la Alcaldía del municipio de Arauca. El directorio departamental se congregó para la elección de la candidatura, la escogencia del candidato a la Alcaldía. Yo, pese a que he sido una persona que estuve presente en todas las participaciones del partido, en la campaña de un presidente, elección a la Cámara y Senado por el partido, estuve en el plebiscito del no, he acompañado al doctor Uribe en muchos lados, en muchos aspectos políticos, propuse, me bajé de ese plano y dije, bueno, estamos cuatro precandidatos, dentro de los cuatro, pues, se quiere trabajar en un partido, construir equipo, y qué fue lo más lógico, propuse que se hiciera una elección por los militantes, pues esa propuesta me quedó deshecha, se argumentaron cuestiones de orden público, a lo que yo dije, bueno, si hicimos un foro programático, por qué las cuestiones de orden público en este momento van a impedir que nuestros militantes escojamos a la persona que consideran idónea. Se me desechó esa posibilidad. El líder político propuso que se realizara una encuesta para escoger el candidato y fue rechazada por el directorio. Propuse la escogencia mediante una encuesta, pero una encuesta imparcial en todos los sectores de Arauca, en todos los estratos sociales, me dijeron que no había tiempo. Ante esas dos propuestas me quedó la última, y cuál fue la última. Habían cuatro precandidatos que yo no podía cuestionar ni al uno ni al otro, sino que todos queríamos trabajar. Llega uno nuevo que no había estado en las filas del partido y a la cual se le había abierto un espacio. Y qué digo yo, busquemos cuatro baloticas, tres negras y una blanca. El que saque la blanca, pues es el candidato. Y damos la palabra de caballeros y continuamos trabajando por un partido. Entonces eso implicó a que cuando no hay cuestiones de imparcialidad, de pluralidad y objetividad, y máxime, cuando se ha trabajado con el corazón y el alma, como lo he hecho en el Centro Democrático, me retiro. Como lo decía anteriormente, cuando las cosas están bien, cuando hay un partido de poder, cuando estamos en un barco en el cual no se presenta ninguna bolladura, donde el barco está tripulando normalmente, pocos somos los tripulantes que decidimos bajarnos del barco. Este es un tema más que de Juan Carlos Castañeda, es un tema de conciencia de las próximas juventudes y generaciones que se vienen, porque desafortunadamente hoy en día se considera como la mal llamada dinámica de la política, en la cual las personas se van acomodando según los intereses, según las posiciones y según lo que se ofrece. Pienso que debo ser coherente con lo que digo, con lo que hago, por eso renuncio hoy en día al partido Centro Democrático. Según Castañeda, el directorio departamental del Centro Democrático ya tenía definido el candidato a la alcaldía de Arauca. Sí, y mire lo que es muchas veces la falta de inteligencia en las decisiones de las personas. Cuando usted llama unidad, como cuando usted construye un hogar, usted empieza a que todos los miembros que lo integran se sientan identificados, que trabajen con amor, pero cuando usted no utiliza una palabra que se llama justicia, que no debe ser confundida con la bondad, no se generan esas direcciones y esa armonía para poder trabajar, máxime cuando hay personas que hemos trabajado con anterioridad. La mayoría de los candidatos a la alcaldía de Arauca y Gobernación iniciaron a coquetearle a Juan Carlos Castañeda para que se una a sus campañas. Lo que es normal es, ahí es donde entrar a pensar que va a ser Juan Carlos Castañeda. Quiero seguir con la política tradicional, quiero hacer un alto en el camino sin hablar mal de los otros, sino señalar situaciones en general que nos están afectando a los araucanos. Quiero que analicen si estos últimos cuatro años en cuestiones de desempleo mejoró en el municipio la cuestión laboral. Quiero decirles si las cuestiones de salud pública, de economía, de seguridad han mejorado. Entonces, en ese orden de ideas es que invito a la gente, yo no soy egoísta, hay personas muy buenas en Arauca que están aspirando a las diferentes corporaciones, analicemos muy bien las hojas de vida, analicemos con quién se rodean, porque eso es de suma importancia, Carlos. Usted puede tener muy buenas ideas, pero si sus asesores son personas que son públicamente cuestionadas, y más que cuestionadas, sus actos no han sido coherentes con lo que esperan los araucanos. Entonces, tomé una posición de neutralidad. Obviamente, estoy presto a escuchar a los candidatos, y con qué fin, desarrollé un programa de gobierno muy bonito, muy institucional, muy acorde con las situaciones que están sucediendo. Y por el bien de Arauca, lo que les puedo decir a los candidatos que hagan, lo haré. Lo que sí les digo a ustedes, araucanos, no voten por el que más plata dé, no voten por el que más promesas dé. Mire que hace cuatro años nos pasó los programas de vivienda, creo que habían prometido por ahí, no menciono nombres, dos mil viviendas, hoy en día no veo ni la primera. Entonces, es triste, mucha gente que escucha estos medios, es un trabajo que debemos hacer con la comunidad, sobre todo con los sectores que de pronto no tienen una preparación tan evidente. Pero la gente ya hoy en día está aterrizando, la gente no come entero, y la gente sabe que cuando llega a su casa y muchas veces come una vez, su familia lo va a pensar no por tres meses, sino por cuatro años. Por el momento, Juan Carlos Castañeda se dedicará a escuchar a los diferentes candidatos, y luego tomará la decisión a quién apoyar en las próximas elecciones regionales. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina, y deporte con compromiso. Estos y muchos más, son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto, y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable, y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva, en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN, o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas, acercarse a las oficinas de las EPS, ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad, y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y la Junta de Acción Comunal del Barrio 20 de Julio aseguraron que las carpas que se utilizaron en las festividades eran de aguardiente antojeño y a sus juntas. También dieron a conocer que el Ejército Nacional y la Gobernación de Arauca nunca le prestaron las carpas. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio 20 de Julio le salió al paso al secretario de Gobierno Departamental sobre unas carpas del Ejército Nacional que fueron a parar a una reunión política del Partido Centro Democrático. Dijo que nunca les habían prestado las carpas a la Junta del Barrio. Como presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio 20 de Julio y organizador de este evento, quiero desmentir la apreciación que hace el señor secretario de Gobierno Departamental al decir que las carpas del Ejército fueron prestadas a las fiestas del Barrio 20 de Julio, a la Junta. En ningún momento nosotros nos prestaron esas carpas. Es aún más que el Gobierno Departamental ni siquiera nos apoyó económicamente para las actividades de las fiestas del 20 de Julio que se realizaron del 19 al 21. Es de aclarar que quede muy claro para los medios de comunicación y para la opinión pública y para el departamento que en ningún momento nos prestaron las carpas y en ningún momento nosotros las prestamos para cuestiones políticas. Las carpas nos las prestó Aguardiente Antioqueño y las otras carpas nos las prestó Asojuntas, de las cuales hacemos parte como asociación. Entonces, es de aclarar que en ningún momento quiero decirles que nosotros nos prestaron las carpas del Ejército. Es más, el Gobierno Departamental ni siquiera nos apoyó en las festividades. Entonces, eso sí queríamos aclararlo como directivos de la Junta y organizadores de la Junta de Fiestas del Barrio 20 de Julio de que en ningún momento esas carpas estuvieron por nuestro sector. Para el presidente del Barrio 20 de Julio, Juan Perdomo, las carpas que utilizaron en las fiestas del barrio fue de empresas privadas. Jamás, jamás llegaron, como le acabo de decir, solamente 10 carpas nos prestó Aguardiente Antioqueño que fue patrocinador de las fiestas y 6 carpas que tenía Asojunta. Esas fueron las carpas que utilizamos durante la fiesta. Desmentir totalmente, y qué pena con el Secretario de Gobierno Departamental, pero en ningún momento nos prestó las carpas el Ejército. En ningún momento. Siempre las conseguimos por otros medios y que esto quede muy claro para que no nos estén metiendo como en cosas de cuestiones políticas. Porque ante todo, uno como servidor público y representante de una comunidad, pues no se ve muy bien de que este tipo de situaciones se estén presentando. Entonces, volverle a recalcar que las carpas no nos las prestaron el Ejército, que nunca las devolvimos, como dice él, que en lugar de devolverlas al Ejército le devolvimos a una campaña política, a un candidato, en ningún momento. Eso es muy falso, falso de toda falsedad. Que quede muy claro eso, y eso es lo que queríamos, y agradecerle a usted por permitirnos ir aquí, decirle a toda la comunidad araucana la falsedad que se está diciendo en cuanto a ese tema de las carpas. El líder comunal manifestó que la Junta Directiva del Barrio 20 de Julio desconocía de esa reunión política y que se enteraron por este medio de comunicación. Desconocíamos de esa reunión política y aún más de esa situación de las carpas. Cuando me entero es porque por su lupa araucana, todos los amigos empiezan a llamarme a decirme, mire, que ustedes están envueltos en cuestiones políticas. Yo le dije, en ningún momento, porque empezamos a revisar con la Junta Organizadora y en ningún momento. Tenemos hasta videos de las carpas, de las festividades, y en ningún momento. Y como le dije, ni siquiera el gobierno departamental nos apoyó con un peso para las actividades de las fiestas del 20 de Julio. Solamente nos patrocinaron la Alcaldía Municipal y otros patrocinadores que nos pudieron acompañar en este vigésimo séptimo aniversario de las fiestas del 20 de Julio, que si es por el gobierno departamental, yo pienso que estas fiestas se acabarían. Están en vía de extinción porque no contamos con el apoyo económico y financiero para realizar unas fiestas que son las únicas fiestas de barrio que quedan vivas en el municipio de Arauca. Por el momento no se ha aclarado quién prestó las carpas del Ejército Nacional a la reunión política de un candidato del Partido Centro Democrático. Renunció a la candidatura a la Asamblea Departamental por el Partido Alianza Verde, César Augusto La Torre, por falta de garantías de los directivos departamentales. Directorio departamental de esta colectividad hace y deshace con los avales. El concejal actual y aspirante a la Asamblea Departamental, César Augusto La Torre, renunció como candidato a la Asamblea Departamental por el Partido Alianza Verde. Asegura que este partido no existen garantías por los directivos regionales. Manifestable a la comunidad de mi departamento porque renuncié a la val que me ha dado al partido Alianza Verde a nivel nacional. Renuncié debido a que hay una persecución dentro del mismo partido a nivel departamental porque siempre he estado al lado de un candidato. Ese es mi pecado porque la misma dirección nacional me lo dijo. El único pecado que usted tiene es que usted es posista y lo demás todos son de otros partidos. Entonces, la guerra contra mí. El partido a nivel departamental y municipal me sacaron del listado donde iba de parte del comité de avales del municipio de Arauco donde decía que el concejal César La Torre aspiraría a la Asamblea Departamental de Arauca y fue así que me sacaron. Yo no llegué a la dirección nacional como candidato sino que me moví me fui hacia Bogotá estuve hablando con el directorio nacional y tenían la razón que yo tenía que estar incluido porque la misma constitución lo dice y fue así que a nivel departamental me dieron ese aval y qué dolor de cabeza para los directores municipales porque me han dado el aval. Entonces, con el aval tomé la decisión de decirme César La Torre aparte de un lado de que el partido a nivel departamental hagan. Vamos a ver qué sacan este año en el 27 de octubre y veremos los resultados de la dirección departamental en cuanto a diputados en la asamblea. El concejal de Arauca César La Torre por el partido Alianza Verde dijo que los directores regionales de esta colectividad toman las decisiones radicalmente sin consultar. Otra muestra es como un candidato al consejo y un miembro directivo del partido Alianza Verde a nivel municipal fundador del partido Alianza Verde a nivel departamental fue el primer concejal de Alianza Verde por el municipio de Arauca iba en el comité de abad como segundo con número dos y no aparece por ningún lado lo sacaron queremos ver en el día de miércoles tenemos la reunión del comité municipal donde formamos parte todavía vamos a ver cuál es la explicación de la presidenta por qué sacó a este señor del listado que iba y por qué llega a nivel nacional otro candidato de Saravena y no el de nosotros de Araucano y por eso este señor estuvo también en Bogotá en la dirección nacional puso la queja lo importante es que él traía una directriz a nivel nacional y por eso él en el día anteriores como que el jueves él mismo entuteló esta lista de concejales de Alianza Verde en el municipio de Arauca eso está entutelado lo hizo Arbeza Pardiel en todos sus derechos porque no se le pueden violar unos derechos a un miembro directivo del municipal del partido de Alianza Verde para el líder político del municipio de Arauca el partido de Alianza Verde será otro más que se divide en el departamento de Arauca nosotros yo creo que sí y vea vea también solamente los concejales y en el caso mío el atropello el atropello hacia los ediles tampoco sacaron los ediles no los no los incluyeron nos dejaron nomás tres ediles por el municipio de Arauca donde teníamos un listado un trabajo con esta gente que quería llegar a ser ediles del municipio de Arauca y trabajar por el partido ellos también violaron ese derecho a inspiraciones de esta gente eso fue todo lo que hicieron ellos el directorio municipal con acompañamiento el directorio departamental con algunos personajes que de verdad le están haciendo daño al partido de Alianza Verde al parecer Martín Vera es alcalde del municipio de Saravena sería quien reemplace a César Latorre en la lista de la asamblea departamental por el partido de Alianza Verde no tengo conocimiento yo pasé la carta muy claro el día jueves la autentiqué ante la notaría la mandé al directorio nacional donde estoy agradecido verdad con el directorio nacional porque así me dio la mano y dieron la razón porque yo tenía que estar en el listado de la asamblea en estos momentos la verdad que no sé creo que iba una persona por Saravena me estuve escuchando por ahí al diputado Leison Botía a quien le agradezco el apoyo del diputado Leison Botía para este personaje ante la dirección nacional y así estamos esperando a ver qué pasa El concejal de Arauca César Latorre seguirá como concejal del partido Alianza Verde hasta el 31 de diciembre del presente año Y el diputado del departamento de Arauca de Cambio Radical Dumar Abel Sánchez esta vez no irá como candidato a las elecciones regionales dio un paso al lado para darle la oportunidad a su hijo Dumar Sebastián Sánchez El diputado del departamento de Arauca Dumar Abel Sánchez dio un paso al costado para estas elecciones regionales Esta vez le dio la oportunidad a su hijo para ser candidato a la asamblea departamental por el partido Cambio Radical He decidido apartarme de este proceso político he decidido hacer un receso en mis aspiraciones por varias razones primero porque considero fundamental que le demos espacio a una renovación generacional en mi caso en mi caso mi hijo permanentemente estuvo haciéndome seguimiento a mi carrera política y siempre manifestó la intención de participar de incursionar en estos terrenos y se llegó el momento el año a comienzos de año yo le dije claramente dijo yo no voy a participar en este proceso político y él inmediatamente analizó algunas situaciones que yo le puse de presente volvimos a hablar y tomó la determinación de que él quería aspirar a la asamblea desde luego yo creo que estoy en la obligación de que así como mi familia mis hijos incluido él me han ayudado en los diferentes procesos pues yo no puedo hacer nada diferente sino apoyar las aspiraciones de mi hijo para que se convierta con el favor de dios y la ayuda del pueblo araucano en un diputado de la asamblea departamental de arauca por el momento el líder político se dará un receso en la política y asegurará la curul en la asamblea departamental de arauca con su hijo lo primero es asegurar esta curul de Dumar Sebastián a la asamblea departamental lograr que nuestro candidato a la gobernación el doctor Facundo salga victorioso que logremos los propósitos que nos hemos fijado en este proceso electoral y luego pues veremos a ver yo la verdad es que quiero tomarme unos días para descansar para atender unos negocios o asuntos particulares que tengo y luego pues veremos a ver lo único que si tengo claro es que vamos a seguir trabajando con la gente que vamos a seguir cercano a la gente porque la verdad es una sola Carlos Pérez los políticos nos retiramos el día que nos dejan en el cementerio usted lo ha visto el caso de muchos políticos a nivel regional a nivel local a nivel nacional que definitivamente se retiran cuando ya los dejamos allá en su última morada luego yo aquí no voy a decirle mentiras a la gente a decirle que definitivamente me retiro en la política porque de alguna manera estaré cerca participando directamente o ayudando a alguien en la política Dumar Abel Sánchez diputado del departamento de Arauca aseguró que los diputados deben de llevar recursos a los siete municipios de esta región del país cuando uno lo eligen diputado es para para representar a todo el departamento de Arauca si bien es cierto la mayoría de mis votos están en el municipio de Arauca yo saqué 1450 votos y no estoy mal en el municipio de Arauca saqué 267 en Tame saqué 220 en Rondón 145 en Fortul 50 en Saravena 19 en Arauquita 20 en Cravo eso no quiere decir que entonces yo me voy a parcializar solamente hacia el municipio de Arauca yo tuve la oportunidad de gestionar con la venia del gobierno departamental del doctor Ricardo Alvarado algunos recursos para atender algunos compromisos que se habían adquirido en el municipio de Tame en donde colaboramos o gestionamos el mejoramiento de una vía terciaria entre San Salvador y Puerto Gaitán de igual manera pudimos gestionar un proyecto para la pavimentación de cinco calles en el barrio juvenil araucano llevamos hasta el municipio de Tame un proyecto de dotación y acondicionamiento del centro de acondicionamiento físico o sea lo mismo el gimnasio así de igual manera pudimos gestionar un proyecto a través de la unidad de salud para atender madres gestantes en Tame en Fortul en Saravena en Arauquita en Arauca en Rondón y en Cravo el líder político también ayudó a gestionar algunos recursos para una línea eléctrica para el municipio de Puerto Rondón en Rondón gestionamos el mejoramiento de la línea eléctrica Tame Rondón por un valor de tres mil millones de pesos electrificamos algunas fincas en la zona rural de Arauca y de Rondón aquí en Arauca gestionamos algunos recursos para alcantarillado para el mejoramiento del coliseo cubierto del barrio fundadores de igual manera en el municipio de Fortul pudimos gestionar la construcción de una cancha sintética un compromiso que habíamos hecho en Fortul y estamos gestionando otras cosas importantes para diferentes municipios yo considero Carlos que la gestión de uno como diputado debe ser a todo el departamento de Arauca allá quienes se enfocan solamente en un municipio del que son oriundos pues hombre seguramente allá van a conseguir todos los votos para volver a salir y repetir en la asamblea departamental de Arauca según el dirigente político algunos diputados solo llevan recursos a su municipio de donde son oriundos vamos a una breve pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero la lupa araucana la empresa energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR su empresa mi empresa nuestra empresa el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca creemos y podemos Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente y la Procuraduría General de la Nación le puso tate quieto a la exsecretaria de Obras Públicas de Arauca Laila Zorro Vega porque al parecer existió sobrecosto en un contrato de obra la exsecretaria le formularon pliegos de cargos por faltas gravísimas La Procuraduría General de la Nación profirió pliegos de cargos contra la exsecretaria de Obras Públicas de la Alcaldía de Arauca Laila Zorro Vega para responder por presuntas irregularidades en un contrato de obra vial por un valor de 5 mil millones de pesos La Procuraduría Regional de Arauca busca determinar las presuntas irregularidades en las que pudo incurrir Zorro Vega como supervisora del contrato número 075 del 2015 con la Unión Temporal Vías Urbanas cuyo objeto era la construcción de carreteras urbanas en pavimento rígido en la calle 17 entre carreras 16 y 11 del municipio capital en el que al parecer existen sobrecostos relacionados con precios pactados por encima del análisis del mercado El ente de control busca verificar si de acuerdo con el análisis realizado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales 407 millones de pesos representaría el 12,15% de los valores adicionales pagados en varios ítems como demolición acero de refuerzo corte de pavimento rígido y placa de concreto entre otros sin que al parecer exista una justificación técnica El Ministerio Público calificó provisionalmente la presunta falta de Zorro Vega como gravísima a título de gravísima porque al parecer permitió que la Alcaldía soportara un sobrecosto en los ítems verificados por el DNIE de la Procuraduría y presuntamente desatendió sus obligaciones como supervisora del contrato que incluía la elaboración de los estudios previos y vigilar que se cumpliera la ejecución del objeto contratado buscar la calidad y menor costo Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos a todas las personas que permanecieron conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales y les hacemos una extensa invitación para que lo hagan mañana martes a partir de las 6 y 30 pm Feliz noche para todos La Lupa Araucana La Lupa Araucana